El de donde crece la palma vuelve a premiar lo más valedero de la creación pictórica infantil cubana desde Iguaní, la tierra que acogió al apóstol durante los últimos días de su vida y donde nació la convocatoria a este importante salón. Destacados creadores, pedagogos y especialistas de las artes plásticas, integraron el jurado del concurso que en esta oportunidad otorgó ocho menciones. Los ganadores del primer nivel fueron Ashley Caballero, Alejandra Morales y Sofía Álvarez Cruz, de las provincias Camagüey, Villaclara y Artemisa. Mientras, los puestos cimeros entre los niños de 9 a 11 años de edad los alcanzaron Natalia Peña Batista de Holguín y los villaclareños Brenda Quisel Díaz y Luis Dayán Capriles. En el tercer nivel merecieron primacía en Manuel Sena de Artemisa, así como el holguinero Oxianis Navarro y el gran mense Leander Mendoza. La enseñanza especial por su parte premió las obras de Alex Pablo Alejo de Villaclara, Yasmier Hinojosa, procedente de Guantánamo, y el proyecto Habanero Cuenta Conmigo. Los lauros colaterales de la SIDA llegaron de manos de Cinesoft, la Sociedad Cultural José Martí, la organización de pioneros y el proyecto Juana Moreno. Tras la premiación queda abierta al público la vigésima séptima muestra del de donde crece la palma, expo contentiva de más de medio centenar de obras que honran a José Martí, el héroe nacional de Cuba, el hombre de talla universal que perdiera la vida en combate muy cerca de aquí, hace ya 127 años. Jaqueline Pérez, en directo.